¿Has estado enamorado alguna vez? ¿Conoces esa sensación? Cuando no puedes dejar de pensar en esa persona tan especial y cada vez que lo haces no dejas de sonreír en Talent Tank queremos que te sientas así con tu trabajo y por eso hemos creado una herramienta que en solo 6 minutos te dice con qué empresas eres compatible de esta manera puedes pasarte el tiempo amando tu trabajo no buscándolo unimos personas con personas y eso es lo que nos diferencia porque el amor es química, no oferta y demanda ahora estamos aquí en Open Future porque nos han invitado para darnos la oportunidad de hacer crecer nuestro negocio y llegar a cuantas más personas sea posible para que empiecen a amar su trabajo y a disfrutar de su vida